Este es nuestro informe especial de la semana sobre responsabilidad social empresarial. Escucho el canto de los pajaritos. Pocas profesiones son tan gratificantes como la de ser maestro. Ellos son los guías de los hombres del mañana y su labor, más allá de impartir conocimiento, es la de formar en valores a una futura sociedad. Esa fue la causa por la que la profe Elvira decidió que quería entregar su vida a la docencia. Todos los días del trabajo del maestro son gratificantes. La sonrisa de los niños, sus ojitos de inocencia, los besos y abrazos que le dan a uno. Uno es un poquito mamá de ellos también. ...bañar a una casa de justicia móvil en su trabajo con las comunidades. El consumo y venta de drogas entre los jóvenes de la localidad de Usme tiene alarmados a sus habitantes y así lo plantearon en el Consejo de Seguridad Local. ...porque la policía no alcanza. Por esto, la prevención y el trabajo mancomunado han motivado proyectos como la Casa de Justicia Móvil. Esta es una localidad que tiene 220 barrios, tiene 14 veredas y la población no tiene fácil acceso a la Casa de Justicia por su ubicación geográfica. Lo que nosotros hacemos es llevarle los servicios y llevarle las entidades a ellos. Este fin de semana se llevó a cabo una nueva jornada de vacunación gratuita. La bebé no está enferma. Todo lo contrario, la llevaron para que le apliquen una vacuna contra la enfermedad del rotavirus. Esta vacuna evita las infecciones por diarrea y vómito. Es una enfermedad que ataca a los niños menores de un año. La Secretaría de Salud, en el marco del programa Niñez Bienvenida y Protegida, comenzó una campaña de vacunación contra este virus, buscando cobertura gratuita en todo el Distrito Capital. La Universidad Javeriana realiza una actividad investigativa muy fuerte y desde hace 20 años, cada dos años, realizamos el Congreso de la Investigación de la Universidad Javeriana. ¿Para qué? Porque queremos socializar y compartir con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con el público en general, todo el conocimiento que produce la Universidad Javeriana. Ese es el espíritu de este Congreso. Agradecemos a la Universidad que esté aquí. Y tenemos 150 ponencias. De estas 150 ponencias, 125 son los resultados de los proyectos de investigación terminados en los años 2007 y 2008. Por lo tanto, son actividades activas, recientes y son unos resultados novedosos. El conocimiento entendido en términos museológicos o de adquisición de saberes de diversa índole no está contemplado en la ley. Considero que la ley podría ser acusada de lesa universidad. En efecto, la universidad en su más propia recepción no puede admitir un tratamiento discriminatorio con respecto a las ciencias sociales y humanas a la concepción digna del ser humano. Es que yo creo que IDEA ha sabido mucho y no ha logrado permear el tejido social. Yo creo que el problema está en otra parte. Está en un problema de recursos, por supuesto, pero está en un problema de articulación. Y en ese sentido, la ley pretende buscar esas articulaciones.